¿Cómo están señores? Bienvenidos, buenas noches. Hoy domingo también desde aquí, desde el restaurante, cafetería Los Álamos, en la calle El Carmen. Seguimos haciendo nuestro programa para enseñarles muchas cosas en nuestro magazine. Hoy domingo de Ramos, acaba de comenzar la Semana Santa, ya lo saben que estamos en plenas procesiones. Seguro que muchos de ustedes las han visto. No se olviden que mañana, a partir de las 10 y media de la noche, tenemos los programas especiales de Semana Santa, los programas de Nuestra Pasión, conducidos y dirigidos por Marcelino García Seijas, y por José Antonio Fernández Ramos, además de las retransmisiones en directo. Y, por supuesto, la más importante, la del próximo viernes, desde las 7 y media de la mañana, Viernes Santo. El encuentro lo van a poder ver ustedes aquí en directo, en la 8 León. De eso les hablaremos, por supuesto, en los próximos días, porque todavía quedan jornadas y procesiones que tratar. Hoy hablaremos de temas más de calle, más del día a día. Por ejemplo, nos acercaremos a establecimientos como este, que están abiertos ahora en Semana Santa a su entera disposición, con buenos vinos, por supuesto, buena limonada, pero buen comer. El Bocalino es un lugar estratégico. En pleno centro de León, al lado de la Basílica de San Isidoro, va a estar con nosotros. Vamos a conocer un poco más, qué nos ofrecen para esta Semana Santa. Estamos en una zona turística y viene mucha gente tanto de fuera de León como del extranjero. Entonces, abarcamos bastantes cosas en la cocina italiana, por supuesto. Y también hablaremos, por supuesto, con los responsables de este establecimiento, de Los Álamos, que acaba de inaugurar hace tan solo unos días. Acaba de dar una reforma completa a su establecimiento para ofrecerles, tanto en esta primera planta como en la planta baja, las tapas, los vinos, pero también la restauración. Bueno, charlaremos con ellos. Aquí queríamos recuperar un poco lo que era el café de Los Álamos, si alguien lo conoció antiguamente. Sí. Esto ha abierto a 38 años y esto era un bar clásico de cierta categoría. Y bueno, nosotros queremos recuperar eso, pero un poco más moderno. También nos vamos a acercar a la provincia, a la zona sur de León, concretamente al Páramo. Estamos en una época de tradiciones. Tradiciones vinculadas, por supuesto, a la Semana Santa. Pero la mancomunidad de municipios del Páramo también nos han querido hablar de esas tradiciones, de esa forma de obrar que desde hace muchos años tienen en esta zona de León. Otros juegos que se hacían también eran el típico tirasoga, que eso lo hemos visto todos, que se colocaba un pañuelo en mitad de una raya y un grupo de gente por un lado y otro por el otro, a ver quién se llevaba el pañuelo a su raya para ganar. Luego en cada sitio lo llamamos como queremos en casa para barrer. Tenemos gastronomía, tenemos nuevos establecimientos, tenemos tradiciones, pero también tenemos tecnología. Les avanzaremos en el programa de hoy lo que dentro de una semana, el domingo de resurrección, nos ofrecen los compañeros de CD Play. Vamos a hablar un poquito de los cables, conversores y adaptadores que tenemos, ya que todo el mundo nos pregunta, tiene muchas dudas de qué comprar, que si existe el cable, viene preguntando por cosas raras. Y con esto cerraremos nuestro programa desde aquí, desde Los Álamos. Acaba de inaugurar hace tan solo unos días como les acabo de decir. Si se acercan van a poder disfrutar de un trato extraordinario, también de unos productos magníficos y de una zona de restauración que seguro que les va a llamar la atención. De eso hablaremos dentro de unos minutos. Ahora lo que vamos a hacer es ir a publicidad y volver enseguida en este Domingo de Ramos, un día muy especial para todos. Limpiezas y desatascos Zapico. La mejor tecnología aplicada a la limpieza industrial de sistemas de saneamiento. Ponte en contacto con nosotros en el 987-2219-70. Si tienes un evento especial, tu vestido está en Grace Boutique. De fiesta, ceremonia o celebraciones, para el día o la noche, tenemos un vestido para cada tipo de mujer. Nos avalan las mejores firmas nacionales y sus excelentes tejidos y acabados. Además de una relación calidad-precio inmejorable. Grace Boutique. Porque la elegancia no la marca el dinero. Conócenos en la calle Julio del Campo 18, estina con la Plaza de la Inmaculada. En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el mandil de la abuela. Son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros, vendiendo telas al peso en León. Actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad, donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día, para que los clientes encuentren en el mandil de la abuela su tienda de confianza. Descubre un mundo de sensaciones a través de los cinco sentidos. Disfruta del envolvente sabor de los vinos dulce blanco verdejo y dulce rosado prieto picudo de la Bodega Los Palomares. Un vino ideal para acompañar tus mejores momentos. Ponle el sabor más dulce a tu día a día con Bodega Los Palomares. Solo un estuche. El nuevo audífono sin pilas de Phonak no necesita nada más. Un pequeño estuche en el que guardar tu audífono y cargar la batería. Sencillos y muy fáciles de manejar con un solo botón. Ven a verlos a Phonakustica. Somos pioneros en trabajar con ellos. Te asesoramos en todo lo que necesites. Porque una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Phonakustica. Avenida Roma. Número 5. Frente a la Basílica Románica de San Isidoro, en pleno casco histórico de León, se localiza el complejo Bocalino. Nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles totalmente equipadas para sentirse como en casa durante los días de estancia. Además, puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante. Todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado. ¿Te gusta la cocina? ¿Tus amigos y familiares te dicen que eres un gran chef? Pues es hora de demostrarlo. Y nuestro programa te ofrece la manera de hacerlo. En Misterios de Cocina estrenamos concurso. Así que presta atención para saber qué tienes que hacer. Búscanos en Facebook y envíanos un vídeo cocinando tu plato estrella. Eso sí, no te pases de los dos minutos y medio. No nos importa la edad que tengas. El único requisito es que no trabajes como profesional de la cocina. Un jurado compuesto por cinco profesionales del sector valorará la destreza, innovación y presentación de cada plato. Además, por ser un programa de televisión, también tendremos en cuenta la calidad de la grabación y el sonido, sumando hasta dos puntos en la calificación final. Las diez mejores recetas participarán en la gran final, la última batalla que se grabará durante las fiestas de San Juan y San Pedro, para emitirla en el programa. ¿Y qué se lleva el que gana? El ganador podrá disfrutar de una estancia de dos noches para dos personas en un balneario de lujo en el Principado de Asturias. Y como es un concurso de cocina, recibirá un lote de homenaje y utensilios de cocina cortesía de Garolesa. Todas vuestras recetas serán mencionadas en nuestro programa. Ya lo sabes, no dejes pasar la oportunidad. Tú puedes ser el ganador. ¡Qué fastidios son persianas metálicas salamanca! Claro, somos especialistas en la seguridad de nuestros clientes. Llevamos más de 80 años haciendo persianas de seguridad, puertas de garaje, puertas extensibles, todo tipo de automatismos. Además, llevamos el mantenimiento de comunidades particulares y somos la única empresa en León con servicio de urgencias las 24 horas. Conoce todos nuestros productos en persianasalamanca.com o da a Me Gusta en nuestro Facebook. Bueno, salvo tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También puedes encontrarnos en nuestra web y redes sociales. Pasados los rigores del invierno es el momento de reparar su tejado. Estructura de madera, aislamiento y cimentaciones, colocación de todo tipo de teja, montajes de pladur, rehabilitación integral de viviendas, edificación ecológica, calidad al mejor precio y garantía, canal redondo, edificación y rehabilitación. ¡Suscríbete al canal! 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 También aspiramos fosas sépticas y depuradoras e inspeccionamos con cámara las tuberías y colectores. Si tienes una urgencia, contamos con servicio 24 horas los 365 días del año. Desatascos Palmero, cuenta con nosotros. Bueno, pues ya estamos de vuelta de publicidad. Este es otro de los lugares que tienen en el plató que estamos utilizando ayer y hoy en nuestro 8 Magazine Extra. Estamos en el bar-restaurante Los Álamos. Ha cambiado de rumbo, ha sufrido una remodelación gracias a Ingenova, que por cierto, veremos la obra más en profundidad la próxima semana, el Domingo de Resurrección. Hoy hacemos, como ayer, el programa para enseñarles algunos rincones en un local que se acaba de inaugurar hace, ya les digo, tan solo unos días, hace cuatro días. Y desde aquí damos paso a los diferentes temas que tenemos preparados para ustedes. Entonces, como les hemos dicho en nuestro sumario, hay que hablar de restauración. Restauración, comida, tapas, todo lo que pueden encontrar en esta Semana Santa Leonesa. Una de las semanas, o por no decir, la semana más importante para la ciudad y seguramente para la provincia de León. Porque son miles los turistas que este fin de semana, pero sobre todo el siguiente, van a estar andando y disfrutando por las calles de León. Van a disfrutar de la ciudad. Por eso, un lugar importante en el que nos queremos centrar es en el restaurante El Bocalino. Está, ya saben, justo enfrente de la Basílica de San Isidoro. Es un restaurante, un local que desde hace ya muchos años ofrece no solo buena comida italiana, sino también unas vistas extraordinarias. Con los responsables hemos hablado y hemos preparado este reportaje para que lo tengan en cuenta, sobre todo para los próximos días. Pues me encuentro en El Bocalino, en la Plaza de San Isidoro, con sus dueños, con Toni y Sabina, que nos van a preguntar un poquito, Sabina, me centro contigo, ¿qué es lo que tenéis aquí en El Bocalino? Bueno, pues aparte de muchas cosas, básicamente la cocina nuestra es italiana, pero también nos ubicamos en productos de León, porque claro, estamos en una zona turística y viene mucha gente tanto de fuera de León como del extranjero. Entonces abarcamos bastantes cosas en la cocina italiana, por supuesto. ¿Tenéis tanto restaurante como habitaciones? Sí, tenemos un hostal pequeñito y sobre todo en fin de semana y entre semana, ahora que empieza la temporada, está muy bien. Para dormir, alojarse, venir aquí con la vista de San Isidoro, que vamos, esta vista no... La verdad es que aquí en la terraza, con unas limonadas propias de Semana Santa, una tapita y estas vistas, está muy bien. Sí, 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 ahora en verano la terraza está muy bien para disfrutar de ella. Esperemos que tengamos buen clima. A ver si la Semana Santa nos respeta, ¿verdad? Sí, bueno, dicen que la primera de los días va a ser un poco así feucho, pero bueno, luego al final, que es lo gordo, el jueves santo, el viernes y demás, va a venir bueno. Bueno, ¿vosotros qué estáis preparando de cara a la Semana Santa? Bueno, pues cara a la Semana Santa, como eso, pues hacemos la pizza de bacalao, pimientos, todo lo que sea racionado con el bacalao para la Semana Santa, la limonada. Bueno, pues cositas así, lo de lo nuestro y un poquitín más, porque sobre todo en viernes santo tenemos un desayuno para el descanso y bastante completo, sí. Ah, bueno, entonces vais innovando de cara a la Semana Santa bien preparada, ¿no? Sí, ya tenemos una experiencia de varios años aquí y más o menos siempre va a ser un poco mejor que el año anterior. ¿Esperáis la experiencia de gente? ¿Cómo veis la Semana Santa? Sí, sí, ya tenemos bastantes reservas y yo creo que va a venir un poco más fuera de reserva. Bien, ¿no? O sea, que se prevé gente. Sí, sí, León, de verdad, como digo yo, está de moda y León como ciudad está muy bien porque es tranquila, se puede visitar andando, podéis ir a todos los sitios sin mover el coche y se disfruta. Y luego lo de eso es como calidad de vida y para disfrutar de los bares, los restaurantes y los monumentos que tenemos, León está muy bien. Además, la limonada propia de la Semana Santa, la comida también la lleváis un poco más hacia la Semana Santa, ¿verdad? Sí, sí, bueno, tenemos lo de siempre, más a mayores lo típico de Semana Santa. El bacalao, ¿verdad? Sí, bueno, el pescado es... ¿Por qué vamos a repetir siempre lo mismo? Sí, ya sabemos lo que hay, ¿verdad? Sí, podemos poner algo innovado, algo nuevo, pero básicamente la gente quiere el bacalao, el pulpo y la limonada. Y es lo que les damos, ¿verdad? Es lo que les damos. Bueno, desde aquí invitarles a pasar aquí la Semana Santa, a disfrutar de esta terraza, de estas vistas que tenéis aquí, de vuestras instalaciones, vuestras habitaciones, vuestro comedor, que estáis todos invitados a pasaros por aquí por el Bocalino en Semana Santa. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahora hemos cruzado la calle y nos hemos encontrado el Hostal del Bocalino también. Y aquí está Tatiana, que es la que me va a hacer un poco de anfitriona. Cuéntanos, Tatiana, ¿cuántas habitaciones tenéis aquí en el Hostal? Hola. Tenemos 45 habitaciones total en este edificio, que es más nuevo. Tenemos 35 y ahí, en otro lado, tenemos 10 habitaciones más. ¿Qué tipo de habitaciones tenéis? ¿Dobles, cibles, individuales? Tenemos de todo tipo. Tenemos cuadruples, tenemos triples, tenemos dobles, individuales, para todo el gusto. También es una zona muy buena de cara a la gente que viene al turismo, porque tenéis unas vistas increíbles de cara a la Semana Santa, las procesiones, ¿verdad? Sí, claro. Es que desde aquí, por ejemplo, se puede ver las percepciones, todas las percepciones, lo que están pasando. Y también es el camino de Pellegrino. Claro, también tenéis mucho peregrino por aquí. Sí, muchísimo, sí, pasan por aquí todos. Y me contaban también, me han llevado por ahí, que tenéis reservas incluso de un año para otro en la propia Semana Santa, ¿verdad? Sí, sin estas reservas es imposible pillar habitaciones con balcones o con las vistas. La gente es previsora, sabe a lo que quiere. ¡Hombre, claro! Entonces tenéis como ya clientela fija, además de todas formas, invitamos a que vengan, porque tenéis unas vistas increíbles aquí. Sí, sí. También me han contado que tenéis personal que habla muchos idiomas, que de cara a la gente del turismo, ¿verdad? Como ves, que ya... Como tú, en este caso, ¿verdad? Sí, por ejemplo, sí, tenemos personales que hablan en francés, en alemán, en ruso, en... Bueno, en todos, casi todos los idiomas. Estáis medio enfocados en el turismo, entonces. Sí, mucho. ¿Qué tipo de clientela solís tener? ¿Extranjera, nacional? De todo tipo, pues tenemos españoles también, que viajan mucho, y de Estados Unidos, de... Bueno, de todos los países. O sea, ahora en Semana Santa prevemos mucha gente, ¿verdad? Sí, muchísima gente, sí. Muy bien, pues que haya mucha suerte, que haya mucho trabajo, que seguro que sí, y además aquí tú también podrás disfrutar un poco de las vistas, que siempre se aprovechan, ¿no? Hombre, claro, todos los días. Pues muchísimas gracias por acogernos, por enseñarnos un poquito más de este hostal, y nada, invitaos todos a venir aquí. Ese es el restaurante El Bocalino, que seguro muchos de ustedes conocen y le recomendamos. Vamos a cambiar de asunto y nos vamos a centrar en las tradiciones, en las tradiciones de la mancomunidad de municipios de El Páramo, porque también tienen las suyas. Nos las han querido trasladar en un reportaje, para que conozcamos cuál ha sido la esencia, la que desde hace muchos años convive y pervive en estas zonas, en estos ayuntamientos rurales. Nos hemos acercado hasta allí para que nos expliquen un poco cuáles eran estas tradiciones y cuáles son las que todavía siguen perviviendo. Este es el reportaje que nos trae Inés Diago. Hoy nos hemos desplazado a Santa María del Páramo para hablar con Eloy Baile, el presidente de la mancomunidad de municipios del Páramo, y para conocer un poco más las tradiciones y costumbres que tienen en esta zona, que ya conocemos como una zona propia de regadío. En este caso queríamos comenzar hablando un poco de la festividad de San Isidro, que se celebra el día 15 de mayo y que es una festividad que se celebra en todos los municipios de la mancomunidad, ¿verdad Eloy? Sí, en la práctica totalidad de los municipios de la mancomunidad se celebra el día de San Isidro. Tenemos que tener en cuenta que toda la zona del Páramo es una zona evidentemente agrícola y entonces toda la gente está muy concienciada con el tema agrícola y la mayoría de los ayuntamientos, dentro de los calendarios festivos que se eligen desde los propios ayuntamientos, casi todos proponen la fiesta de San Isidro como una de las fiestas locales, sin perjuicio de que después cada pueblo en su zona trata de potenciar un poco también las fiestas locales que desde tradición han venido teniendo. Sí, pero aún así siempre es como una festividad común que podemos encontrarnos. Sí, 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 sí. Hay cosas muy típicas en la fiesta de San Isidro. En la práctica totalidad de los pueblos lo que se hace es bendecir el campo que se dice. La gente habla con el párroco, el párroco hace una misa, pues más o menos dentro de la solemnidad que cada párroco decide, pero bueno, en torno a las 12 de la mañana, que es cuando la gente es más o menos fiesta, cuando dice que es fiesta en su pueblo. Y dentro de esa misa lo que hacen es una procesión a un punto próximo a cada una de las localidades y allí el párroco bendice el pueblo de forma solemne ante la imagen de San Isidro que la llevan en procesión los propios agricultores hasta ese punto. En Santa María últimamente ya la llevaban hasta en tractor, lo que quiere decir es que el pueblo evoluciona también, que tampoco viene mal. Pero bueno, efectivamente, que la tradición está ahí y que es un punto que los agricultores, la verdad es que siguen cultivando y siguen manteniendo y que les gusta que se mantenga. Pero bueno, no todos los actos que se realizan en esa festividad son cristianos, sino que también hay alguna actividad lúdica que también se desarrolla en esa fecha. Sí, a continuación, como día festivo que es, pues bueno, la gente se va a tomar el vermú y luego después de comer, pues por la tarde suele haber actividades que están relacionadas más que nada con las tradiciones de los juegos que se hacían en otros tiempos. Se juega, por ejemplo, aquí en Santa María, se hacen concursos de calva, concursos de... También hasta hay veces que tiran hasta la herradura esta que hacen los pueblos americanos en Kansas y todas estas cosas, pues también hay veces que juegan hasta eso. Pero bueno, juegos como la calva, como el... La vigarda, que también hemos conocido. La vigarda, el tirasoga también, y todos estos juegos que antiguamente se jugaban en... Recuérdanos un poco, Eloy, para la gente que no lo conozca, ¿en qué consiste la calva? Pues la calva es... Yo creo que eso tenía alguna relación con los bolos leoneses. Es un bolo que colocan a una cierta distancia, de madera suele ser, y luego tira a darle una persona con un cilindro de piedra. Es una piedra redonda y alargada, que se tira con ella y cuantas veces... Más veces tires la calva, pues más puntos tienes. Vamos, una cosa así parecida. Yo he visto jugar en alguna ocasión, pero la verdad es que las normas y las tradiciones y todas estas cosas, tampoco me las conozco como gente mayor que yo, que seguro que se la conoce perfectamente. También conocemos la vigarda como otro de los juegos típicos parameses, que es un poco el béisbol de la zona, ¿no? Efectivamente, sí. Con un palito no muy grande, pequeñito, de unos 10-15 centímetros, se afilaba por los dos lados, y con unas palas hechas de madera, todo de madera maciza, se levantaba ese palo y se le daba, y había un círculo marcado en el suelo, y desde ahí se tiraba, y bueno, también yo, francamente, sé que como más o menos vi jugar a todo esto, pero me cogió en mis tiempos más jóvenes, que tampoco me sé las reglas al pie de la letra, pero era un juego, la verdad, no sé, que se entretenía mucho la gente, que jugaba gente, la vigarda era por equipos, con lo cual, pues todo eso fomentaba las relaciones que antes existían, mucho más entre la gente, que no ahora mismo, que es mucho más individual. Bueno, para quien... Yo creo que todo esto se ha perdido, y se ha perdido, bueno. Por eso decía, para quien no lo recuerde, que se anime a venir un 15 de mayo a alguno de los pueblos de la mancomunidad, para poder aprender un poco más del juego, para poder integrarse dentro de... Otros juegos que se hacían también era el típico tirasoga, que eso lo hemos visto todos, que se colocaba un pañuelo en mitad de una raya, y un grupo de gente por un lado, y otro por el otro, a ver quién se llevaba el pañuelo a su raya para ganar también todo esto. Claro, pero luego en cada sitio lo llamamos como... Le llamamos de una manera determinada, para barrer. Efectivamente, sí, sí. Esto sería relacionado con la fiesta del 15 de mayo de San Isidro, pero un poquito más adelante, cercano al Corpus, también conocemos los grupos de danzantes, que son típicos, principalmente en dos de los municipios de aquí, de la mancomunidad. Sí, aquí tienen mucha tradición, sobre todo los danzantes, en las dos localidades que están próximas, además, tanto en Laguna de Negrillos como en Pobladura de Perallo García. Es una fiesta, la de los danzantes, que congrega a mucha gente, mucha gente, vamos, ya tiene mucha popularidad por ahí, y baja mucha gente de León y de otras zonas a conocer la fiesta esa. Y también está relacionada con la agricultura, con la producción del campo, con evitar tormentas y con todas estas cosas. Se relacionan todo este tipo de fiestas así populares y todo. También en relación a evitar este tipo de tormentas o de climatología un poco negativa, adversa que podamos tener, se realiza en audanzas el toque de la campana, ¿verdad? En audanzas, no. El toque de la campana es en Bercianos del Páramo. Perdón, en Bercianos, es verdad, disculpa. Se te va a enfadar la alcaldesa de Bercianos cuando te digo, no, no, no se enfadáis en Bercianos, perdón. Pero sí, en Bercianos del Páramo hay una cosa muy típica que hacían anteriormente, que ahora ya se va perdiendo, que es que la esquila de una ermita que allí la tocaban la gente del pueblo con el ánimo de alejar las tormentas de verano que eran tan dañinas para el campo, para México. Entonces, bueno, yo tenía la creencia, la creencia, el hábito de que una vez al año pues hacían una fiesta en ese sentido, tocaban las estilas y decían mis ahí en la ermita y bueno. Claro, son tradiciones que esperamos que aunque ahora se realicen con menos frecuencia que no se lleguen a perder del todo. Ojalá, no se llegaran a perder. Ojalá. De todas formas, este tipo de festivos que tenemos a lo largo de todo el año, en esta época concreta que estamos ya cerca de Semana Santa también tenemos unas procesiones del encuentro que también son propias de la zona del Páramo. Sí, aquí en los pueblos la verdad es que la Semana Santa no se vive en absoluto como en León Ciudad donde hay mucha tradición ya también de procesiones y de todo esto que de aquí de los pueblos precisamente se desplaza muchísima gente a ver las procesiones a León. aquí todo el ambiente religioso pues se vive de forma mucho más íntima mucho más mucho más reducida también dentro del espacio del espacio de tiempo pero sí que en todos los pueblos pues no hay un pueblo todavía que no se celebre el Domingo de Ramos el Domingo de Ramos pues todos los pueblos yo por lo menos en mi pueblo igual en el resto de los pueblos van con el ramito de olivo o laurel que también hay bastantes árboles de laurel por aquí por la algún árbol de laurel por aquí por la zona y entonces con sus ramitas muy pequeñitas pero van y a su manera en todos los pueblos pues se hace la típica procesión de los ramos y pues a lo mejor una pequeñita procesión incluso por el entorno de la plaza y luego ya se entra y bueno pues es la manera de celebrar un poco el inicio de la Semana Santa y luego están los oficios religiosos que se hacen el día sobre todo de Viernes Santo el día de Jueves Santo aquí es un momento muy malo para la agricultura la Semana Santa porque suele coincidir con el momento de las siembras y entonces la gente está muy centrada en el trabajo de campo y por eso a lo mejor la Semana Santa no ha tenido todo el arraigo que tiene en otros sitios donde también se vive un poco más el ambiente festivo y de vacación que corresponde con los días de Jueves Santo Viernes Santo Sábado Santo y Domingo de Resurrección pero también sabemos lo que sí es que lo que me comentabas el Domingo de Resurrección en muchísimos pueblos ese domingo concretamente se hace la procesión del encuentro que yo esa sí que la he vivido en algunos pueblos de aquí de la zona lo que hacen es ir un grupo de lo que son las mujeres del pueblo por un lado con la Virgen y con en algunos sitios sacan el corazón de Jesús en otros sitios sacan otro santo el que sea los hombres se van por otro lado y en una plaza del pueblo se encuentran esas calles se suelen engalanar de alguna manera pues poniendo algunos ramos o echando algunos pétalos de flores o hierba simplemente o alguna cosa para darle un poco de realce a la procesión y luego se juntan los hombres y las mujeres cada uno con su santo respectivo en esa plaza y allí se le hace un cántico sobre todo a la Virgen y en un momento determinado de la canción que no voy a entonar porque yo como cantante soy fatal pero en un momento de la canción dice que la Virgen se quite ese manto negro y entonces en ese momento suben dos chicas a las andas le quitan el velo negro que ya ha puesto y dice la canción que se reviste de gala entonces la Virgen va vestida habitualmente por debajo de ese manto lleva un algo blanco algo resplandeciente algo bonito y después ya lo que se hace es que una vez que se termina esa canción pues se va para la iglesia a continuar con la Eucaristía ya por un único itinerario uno de los dos normalmente es el femenino ya por ahí se va para la iglesia y se continúa con la celebración litúrgica es un encuentro más típico de la zona del Páramo también ahora sí en audanzas ahora que lo recuerdo es la fiesta del niño Jesús que es ese domingo siguiente al domingo de Ramos sí eso es algo muy típico también de esa localidad en concreto y que bueno es una festividad que está ahí que la celebran también pues más o menos como San Isidro en otras zonas es una festividad que la celebran en honor precisamente al niño Jesús que no se sabe muy bien porque está ahí encuadrada pero que bueno que la celebran en ese momento y después aprovechan también todo el pueblo después de una comida de hermandad y una cosa de estas pues para hacer esos juegos tradicionales que se venían haciendo en la práctica totalidad de los pueblos pues nada ya con esto nos despedimos para que la gente se anime también a vivir esta Semana Santa no solo en León Capital sino que también en los municipios del Páramo se vive de una manera muy especial y muy propia y a todos los festivos que hemos comentado para así conocer un poquito más de las tradiciones típicas de esta zona muchísimas gracias Eloy por habernos dado a conocer también Gracias a vosotros gracias a vosotros yo creo que sí que es interesante hacer algunas cosas en este sentido nos hemos olvidado de muchísimas cosas seguro entonces que tampoco nos lo tengan en cuenta que sea al revés precisamente todas esas cuestiones tradicionales que se vienen celebrando en muchos pueblos que ahora mismo nos han citado pero que nos hagan llegar a la mancomunidad que será encontraremos otro momento para hacer un reportaje en este sentido para contarlas incluso no por mí sino por personas que conozcan algo más de todas estas cosas así es cualquier sugerencia por parte de alguno de los miembros de esta mancomunidad por favor que nos lo hagan saber para poder retomarlo en otro momento gracias gracias muchas gracias nos vamos a publicidad en cuanto volvamos nos centraremos con los responsables del establecimiento hablaremos con los dueños de los álamos aquí en la calle del Carmen en el número 12 donde desde hoy mismo si quieren pueden venir hasta aquí para disfrutar de todos sus productos luego conocemos más en profundidad que nos ofrece no te quedes fuera únete a 8 magazine extra en twitter y facebook sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag además puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de youtube de PhilTV donde encontrarás todos nuestros programas únete a la comunidad extra ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta de publicidad vamos ahora antes de centrarnos con el establecimiento a hablarles de CD Play este establecimiento que ya tiene dos el león que Juan Carlos lleva extraordinariamente y que cada semana nos presenta la nueva tecnología la que tienen a su disposición la tecnología del día a día la que nos hace este día a día mucho más llevadero este es el avance de lo que vamos a poder ver el próximo domingo el domingo de resurrección vamos a hablar un poquito de los cables conversores y adaptadores que tenemos ya que todo el mundo pues la verdad que nos pregunta tiene muchas dudas de qué comprar que si existe el cable viene preguntando por cosas raras es una duda muy frecuente ¿no? pues sí la verdad es que sí y nosotros pues tenemos variedad es amplia variedad vamos a sacar un poco de lo que hay pero bueno los conectores un poco más especiales que existen en el mercado bueno pues para cerrar nuestro programa de hoy domingo de Ramos vamos a charlar con el responsable del establecimiento de Los Álamos aquí en la calle El Carmen con Pablo Ámez gracias por acompañarnos de nada un poco nervioso supongo porque acabáis de abrir hace tan solo unos días ¿no? como quien dice pues sí nada más que sí nada hace nada antes de Semana Santa justo claro por eso tienen que tener en cuenta que este local sigue con el mismo nombre pero ya de por sí el aspecto se nota muy remodelado ¿no? porque no tiene nada que ver de lo que era lo que es claro hombre aquí queríamos recuperar un poco lo que era el café de Los Álamos si alguien lo conoció antiguamente sí esto ha abierto 38 años y esto era un bar clásico de cierta categoría y bueno nosotros queremos recuperar eso pero un poco más moderno pues darle un toque actual pero que sea un bar de snack muy rápido claro para el desayuno para platos combinados y poder comer en la barra incluso es lo que te iba a preguntar ¿tú? porque tenemos esta primera zona la que están viendo ahora mismo con su con su barra amplia barra por supuesto para tener las tapas para tener los vinos para tener el café que ya me ha chivado un pajarín que podrá ser posiblemente el mejor café de León me lo han dicho por ahí hay gente que está al otro lado y ni siquiera ha sido él gente que está muy vinculada aquí al restaurante el café igual sí ahora hay que saber hacerlo a ver si estamos a la altura yo creo que sí y luego en la parte de abajo también tenemos la zona de restauración eso es tenemos una zona privada que se puede reservar vamos para lo que sea para eventos para comidas con una capacidad de unas 50 personas y está para ese tipo de eventualidades en principio si tienen que venir hasta aquí ¿qué horario vais a tener? en Semana Santa supongo que todos los días no sé si después de Semana Santa todos los días vamos a estar abiertos los días de diario de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana bien prontito 7 de la mañana ya estamos aquí para ofrecer un desayuno y luego los fines de semana pues hasta que hasta que marche el último de aquí no lo sabemos muy bien esta obra ha sido una obra integral de Ingenova ¿cómo ha sido el trabajo con Iván y todo el equipo? nada bien la verdad es que gente bastante seria y más o menos cumpliendo los plazos todo perfecto bueno ya a la vista está de cómo de cómo han rematado esto yo creo que bien ¿cuánto tiempo habéis estado de obra con ellos? pues como cosa de mes y medio una cosa así algo así algo así sí hemos empezado tarde no te sé decir exactamente los plazos pero vamos más o menos por ahí sí pero se ha llegado a tiempo para la Semana Santa que supongo que sería la prioridad sí 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 prioridad para que puedan venir ustedes es la que tienen ahora si se acercan hasta aquí hasta la calle del Carmen en el número 12 es donde tienen el bar restaurante Los Álamos y ahora para Semana Santa hoy que estamos en domingo de Ramos queda toda la Semana Santa por delante algo especial que vamos a ofrecer a nuestros espectadores a nuestros futuros seguro muchos clientes pues estamos abiertos a sugerencias estamos empezando arrancando hemos tenido algún problemilla con la cocina pero esperemos subsanarlo pronto con el tema de gas pero vamos abiertos a sugerencias para que puedan venir a aportarlas pero también a disfrutar por supuesto lo que sí es verdad es que ya tienen la limonada hombre si no hay limonada se van a Santa de Pablo se dio la bomba por supuesto pues brindamos si quieres por los Álamos no se olviden en el número 12 en la calle del Carmen aquí al ladito de Ordoño entre Ordoño y San Agustín es donde tienen ustedes este establecimiento tradicional que ya llevaba 34, 35, casi 40 años pero que ahora se ha dado un lavado de cara completo gracias en Genoa y que está abierto a su disposición lo dicho salud y mucha suerte muchas gracias claro yo bebo pero no despido que es lo que tenemos que hacer despedimos el programa desde aquí no se olviden que mañana comienza la programación especial de Semana Santa con la Feria de la Limonada también con los programas especiales de nuestra pasión con Marcelino y con José Antonio y las retransmisiones en directo el próximo viernes a partir de las 7 y media de la mañana tienen que madrugar vienen en directo aquí en la 8 el encuentro si quieren verlo si quieren disfrutarlo no tienen que moverse de casa pasen una buena semana hasta el próximo viernes que el viernes en esa retransmisión ahí estaremos y el sábado 8 Magazine Extra buen fin de semana adiós Lercauto ha patrocinado 8 Magazine León Extra Limpiezas y desatastos ponte en contacto con nosotros en el 987-221970 Dibernovia aquí tienes tu sitio solo un estuche el nuevo audífono sin pilas de Fonac no necesita nada más un pequeño estuche en el que guardar tu audífono y cargar la batería sencillos y muy fáciles de manejar con un solo botón ven a verlos a Fonacustica somos pioneros en trabajar con ellos te asesoramos en todo lo que necesites porque una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida Fonacustica Avenida Roma número 5 En la calle Antonio Machado de Navatejera descubre el Mandil de la Abuela son la tercera generación de una empresa que comenzó su andadura en 1968 como pioneros vendiendo telas al peso en León actualmente es la mayor exposición de telas de la ciudad donde las ganas y la ilusión son su forma de trabajo en el día a día para que los clientes encuentren en el Mandil de la Abuela su tienda de confianza Descubre un mundo de sensaciones a través de los cinco sentidos disfruta del envolvente sabor de los vinos dulce blanco verdejo y dulce rosado prieto picudo de la Bodega Los Palomares un vino ideal para acompañar tus mejores momentos ponle el sabor más dulce a tu día a día con Bodega Los Palomares Frente a la Basílica Románica de San Isidoro en pleno casco histórico de León se localiza el complejo Bocalino Nuestro hotel cuenta con 40 habitaciones dobles totalmente equipadas para sentirse como en casa durante los días de estancia además puede saborear la gastronomía en nuestro restaurante todo en nuestras instalaciones está pensado para cumplir con las expectativas de nuestros clientes gracias a la amplia experiencia profesional de nuestro personal y a un esmerado servicio personalizado que fastidios son persianas metálicas salamanca claro somos especialistas en la seguridad de nuestros clientes llevamos más de 80 años haciendo persianas de seguridad puertas de garaje puertas extensibles todo tipo de automatismos además llevamos el mantenimiento de comunidades particulares y somos la única empresa en León con servicio de urgencias las 24 horas conoce todos nuestros productos en persianasalamanca.com o da a me gusta en nuestro facebook bueno salvo tú posiblemente la mejor partida de chapas de León se organiza en la sala bámbola del casino con de luna Tomás Aitrosky serán nuestros anfitriones los días 12 13 14 y 15 de abril vengan y participen no hace falta que en una cena elegante haya un bogavante ni una cigala en una de gala porque puedes venir a nuestros restaurantes Río Maña y descubrir una gran variedad de productos para darte cuenta que lo elegante también es comer bien y barato menú de noche a elegir entre una gran variedad de platos por sólo 15 euros con un excelente servicio y la mejor calidad de unos productos siempre frescos y si tienes una celebración de grupo tenemos ofertas y menús especiales para disfrutar en nuestros salones cuidadosamente decorados Recuerda Restaurantes Río Maña en Demetrio Monteserín y Plaza de las Cortes Leonesas y que no te cuenten cuentos Neumáticos 10 Cabezas una empresa con más de 40 años en el sector de neumáticos distribuye toda clase de neumáticos para turismos furgonetas 4x4 camiones vehículos agrícolas e industriales certificados por el grupo vía líder de Michelin y con el sello de calidad de Michelin Exelagri Ven a vernos a Carretera La Bañez a la Magdalena kilómetro 24 en Gavilanes de Ordigo o llámanos al 987 37 0064 También puedes encontrarnos en nuestra web y redes sociales y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal valorará la destreza, innovación y presentación de cada plato. Además, por ser un programa de televisión, también tendremos en cuenta la calidad de la grabación y el sonido, sumando hasta dos puntos en la calificación final. Las 10 mejores recetas participarán en la gran final, la última batalla que se grabará durante las fiestas de San Juan y San Pedro, para emitirla en el programa. ¿Y qué se lleva el que gana? El ganador podrá disfrutar de una estancia de dos noches para dos personas en un balneario de lujo, en el Principado de Asturias. Y como es un concurso de cocina, recibirá un lote de homenaje y utensilios de cocina cortesía de Garolesa. Todas vuestras recetas serán mencionadas en nuestro programa. ¡Ya lo sabes! ¡No dejes pasar la oportunidad! ¡Tú puedes ser el ganador! Esta Semana Santa déjate seducir por el sabor incomparable de Bodegas Tenoira. Dale a tu paladar el placer de disfrutar de los aromas de la tierra del Bierzo. Bodegas Tenoira, el placer de un buen vino. Si tienes un evento especial, tu vestido está en Grace Boutique. De fiesta, ceremonia o celebraciones, para el día o la noche, tenemos un vestido para cada tipo de mujer. Nos avalan las mejores firmas nacionales y sus excelentes tejidos y acabados. Además de una relación calidad-precio inmejorable. Grace Boutique, porque la elegancia no la marca el dinero. Conócenos en la calle, Julio del Campo 18, estina con la Plaza de la Inmaculada. Un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la lola. Le gusta que la miren cuando ella baila su... Pasados los rigores del invierno, es el momento de reparar su tejado. Estructura de madera. Aislamiento y cimentaciones. Colocación de todo tipo de teja. Montajes de pladur. Rehabilitación integral de viviendas. Edificación ecológica. Calidad al mejor precio y garantía. Canal Redondo. Edificación y rehabilitación. ¿Estás pensando en casarte? Que no te cuenten la historia de siempre. Mediaplanet. Social Event. Fotografía y vídeo. Ingenova es... Trabajo integral. Experiencia en el sector. Ingenova es la solución. Desatascos Palmero. En Desatascos Palmero ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia y tecnología para solucionar rápida y eficientemente tu problema. Damos servicio express a hogares, sótanos, patios, trasteros, todo tipo de desatascos. También aspiramos fosas sépticas y depuradoras e inspeccionamos con cámara las tuberías y colectores. Si tienes una urgencia, contamos con servicio 24 horas los 365 días del año. Desatascos Palmero. Cuenta con nosotros. Adiós.